Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahora, como la semana pasada hicimos un video de español y con mi profesor Tom, ahora vamos a hacer un video con cuatro palabras sobre acción de gracias, a ver, para que mi profesor Tom me pueda corregir, ¿ok? Hay algunos hispanohablantes que decimos sangiving, otros thanksgiving, así que vamos a preguntar al profesor Tom cuál es la pronunciación correcta. Teacher Tom, ¿cómo es thanksgiving o sangiving? Thanksgiving, thanksgiving. Thanksgiving, ok, y la otra palabra es turkey o pavo, así que vamos a preguntarle a la profesora Tom si es turkey, 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 how is that? Turkey, it's turkey. Turkey, y el otro, una palabra que se usa mucho es en la preparación de comidas, aquí el trigo que se dice wheat, pero se escribe W-H-E-A-T, así que vamos a preguntarle al profesor Tom porque muchos lo pronuncian wet, wheat, wet, teacher, how is that? Wheat, 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 wheat. Y la última, stuffing, que es el relleno que se le pone al pavo, al chancho, así que muchos dicen stuffing, 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 así que vamos a preguntarle al profesor Tom, stuffing o stuffing? Stuffing, 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 stuffing. Ok, así que vamos a repasar las cuatro y mi profesor me va a decir si estoy bien. Thanksgiving, turkey, wheat, and stuffing. Thanksgiving, turkey, wheat, and stuffing. Thank you so much, muchas gracias, muchas gracias, and see you next time. Bye bye. Chao.